Bien, en este video les voy a enseñar cómo limpiar imperfecciones de una manera básica. Lo primero que vamos a hacer, una vez que tenemos nuestra imagen aquí abierta en Photoshop, vamos a proceder a presionar CTRL más J, hacemos un pequeño zoom y aquí vamos a seleccionar en donde se encuentra la herramienta de pincel corrector, la herramienta de parche. Aquí, para las personas que apenas inician, yo les recomiendo mucho utilizar una capa de ajuste, que finalmente es una ayuda visual. Esta es irnos aquí a capas de ajuste, presionamos en blanco y negro. Aquí en los rojos vamos a bajar un poco la intensidad y en los amarillos. Y como verán, las imperfecciones son más notorias utilizando esta capa de ayuda visual. De aquí nos situamos en la capa 1, vamos a anexar un poco más de zoom y vamos a ir con la herramienta parche, encerrando, para los que no saben cómo se utiliza esta herramienta, haces tú una selección y después deslizas hacia un costado y nos va a tomar copia de esa textura que seleccionamos. Seleccionamos, encerramos nuevamente. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar esta textura, le doy clic y se va a copiar lo de arriba. ¿Ven? Esto vamos a hacer con todos los granitos que esta chica tiene. Uno por uno vamos a ir encerrando y copiando textura. Aquí es necesario que activen y desactiven la capa para que puedan apreciar bien cuáles son las imperfecciones más fuertes para que ustedes procedan a eliminarlas. Esta es una técnica muy sencilla y muy precisa para las personas que apenas inician. Creo que les puede favorecer mucho a limpiar sus imágenes. Aquí le voy a quitar este lunar que tiene. Y aquí me voy a ir por todos estos granitos que tiene cerca de la nariz. Todo es ir encerrando en circulitos todos los granitos y ir tomando textura de un costado para que se vaya corrigiendo la piel. Esto quizás suele ser un poco laborioso, pero les va a ayudar bastante a mejorar sus imágenes. Esta técnica yo la aprendí de una fotógrafa española que se llama Rebeca Saray. Y pues ella de hecho lo utiliza bastante. Y es bastante práctica esta herramienta y fácil de utilizar. Aquí voy a proceder a terminar con esta otra parte del rostro. Como verán es muy muy sencillo. Yo les recomiendo realmente utilizar tableta porque esto hará que sea más cómodo a la hora de aplicar esta herramienta. Vamos a hacer un zoom lejano. Vamos a activar y a desactivar la capa y vean como hemos limpiado gran parte del rostro. Vamos a activar nuestra capa de ayuda visual. Igual le voy a poner aquí el nombre para que la puedan identificar. Bien, voy a hacer un poco más de zoom. Y voy a proceder a limpiar todo lo que es el rostro. Voy a adelantar un poquito el video para que puedan ver más fácil y no se aburran. ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí pues ya hemos limpiado muy rápido todo lo que es pues esta piel de esta chica. Aquí por ejemplo se me fueron unos detallitos que están en la orilla y por hacerlo rápido no pude limpiarlo. Bien, pero esta es la primera fase de un retoque, limpiar un poco lo que son las imperfecciones. Y pues de igual manera aquí podemos aprovechar para limpiar como estas pequeñas basuras que salieron por parte de la cámara. Dejen, les muestro antes y después. Aquí el siguiente paso sería pasar a una separación de frecuencias para limpiar lo que son las imperfecciones de color. Y pues posiblemente corregir algunas zonas de textura. Esto sería todo de mi parte, espero que les ayude y hasta la próxima.